¡Oh, no! ¡Mi flor nueva! ¡Está marchita! ¡No entiendo qué pasó! ¡Si yo siempre le doy galletitas! ¡Y le canto por las mañanas! ¡La, la, la, la! ¡Ay! ¡No entiendo qué pasó! ¡Tendré que investigar cómo cuidar una planta! ¡Bam, bim, bum! A ver, ¿quién me puede ayudar por aquí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola! Soy Tapita. ¿Me puedes decir qué comen las plantas? Agua, agua, sol y minerales. Agua, agua. ¿Y por qué? Agua, agua, sol y minerales. Agua, agua. ¿Y por qué? Con la regadera, si no no es la tierra, minerales tú puedes ver. ¡Ok! Minerales es lo que nos da mucha fuerza, es lo que nos gusta comer. ¡Ah! ¡Ya veo! La tierra tiene minerales y el agua las ayuda. Si el sol calienta, él nos alimenta, energía para crecer. ¿El sol? ¡Hola Tapita! ¡Hola Señor Sol! Importante para una planta contenta, agua, sol y minerales. Agua, 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 agua, sol y minerales. ¡Ya entendí! ¡Ya sé lo que mi planta necesita! ¿Agua? ¿Sol? Y ahora puede absorber los minerales. ¡Qué lindo! ¡Me encantan las flores! ¡Hola niños! ¡Aprender es tan divertido! ¡Suscríbete a nuestro canal y aprendemos juntos!